que suceda. Y ahora les voy a dar un dato que nos ha llamado mucho la atención y sobre todo porque tiene un aspecto muy negativo. La inmensa mayoría de robos en casas podrían haberse evitado con una cerradura en condiciones y es que el 80% de las cerraduras no cuentan con las medidas de seguridad necesarias. Hoy con la ayuda de nuestro compañero Jero Moreno vamos a aprender a protegernos y a elegir bien una buena cerradura. Sí, buenos días Noelia. Fíjate, quiero que veáis y que os fijéis bien en esta cerradura. Esta es una de las menos seguras, es una cerradura antigua. Esta de abajo también, fíjate, es tan sencillo como que por la parte intermedia, Carlos, buenos días, eres cerrajero entre comillas forense también, ahora vamos a explicar qué significa eso, es tan sencillo como que se puede partir así. Sí, la verdad es que hay muchos cilindros, veis, que se pueden partir porque por este lado, que es bastante más débil, al final con cierto tipo de herramientas parten de una manera muy sencilla. Manolo, buen día, buenos días. Hola, qué tal. Fíjate, vamos a ver, Noelia, cuáles son las dos técnicas más utilizadas. La primera es el bumping, Carlos, cuéntanos qué es el bumping. Bueno, aquí veis una llave que está preparada para realizar esta técnica de apertura. Esta llave se mete en el cilindro, no abriría. Es una llave preparada, que no es una llave normal, que no vaya nadie a dar borrazos a las llaves en su casa, que es una llave especial de delincuentes. Eso es, y con esta llave, realizando estos impulsos, veis, hemos girado el cilindro. Y ya estaría abierto, Carlos. Ya estaría abierto. Tan sencillo como eso. Noelia, te doy un dato. A cada hora se roba una media de una casa en Madrid. Madre mía. Manolo, digamos que prácticamente nadie estamos a salvo. Pues la verdad es que no, pero también porque no observamos las medidas de seguridad que debíamos observar. Carlos, que es cerrajero forense, y me hace mucha ilusión a mí eso de cerrajero forense, pero es porque es un estudioso de las cerraduras, si lo podemos llamar así. Él nos podría explicar también mucho más, pero lo que tenemos que tener, mira, eso siempre, un marco adecuado, una cerradura adecuada, una cerradura que no sea fácil de abrir. No vale comprarse una cerradura en una cerrajería a uno y montársela, porque vamos a hacerlo seguramente muy mal. Y luego, pues, que los delincuentes van siempre o muchas veces por delante de la técnica. Y cuando sale una técnica nueva, se lo inventan. Mira... Fíjate, Madre mía, vamos a hablar de técnicas, porque decíamos, una técnica al bumping, otra es esta que tienes en la mano, que es una ganzúa, que se consigue muy fácilmente por Internet. Las ganzúas se consiguen fácilmente por Internet. Y luego... ¿Te darías incluso? Efectivamente. Y te voy a decir una cosa, también muchas veces se pueden fabricar. Es decir, si el delincuente es un manito, de verdad, es muy sencillo de fabricar. Muy sencillo para un delincuente. Esta es una de las ganzúas tradicionales. Estas es las que van los que antes se llaman espadistas. Esto le llamaban espada, porque había que apuntar a la cerradura y hacer así, eso por eso se llama espada. Y los espadistas eran los delincuentes especializados en usar esto. Ahora las espadas ya no son tan elementales como estas, son tan complicadas como esta otra que tengo aquí en la mano. Son cerraduras, es para cerraduras de esas que se llaman de gorjas, ¿no se llaman? Exactamente. Y entonces una cerradura, la diferencia entre ambas es bastante notable. Pero claro, además de todo eso, y voy un poco a lo mejor precipitadamente, pero os lo quiero contar, es que cuando tenemos una cerradura, por muy buena que sea la cerradura, si no cerramos con las vueltas de llave correspondientes, es como el que tiene un tío en Alcalá, que ni tiene tío ni tiene de nada, porque cualquier chorizo de medio pelo te abre la cerradura esa y solo tiene el resbalón. Por ejemplo esto, mira, aquí. Fíjate, de hecho tienen aquí algunas marcas, porque ahora vamos a contar, Noelia, que estamos con alguien especial. Fíjate, ha sido nuestro compañero David del Cámara. Esto es importante, Carlos, me lo va a corroborar, si es verdad. Si esto solo está así, cerrada la puerta. Con esto podemos introducir por el hueco de la puerta algo que haga que este resbalón vaya hacia atrás y abrimos la puerta, porque es así de sencillo. Y eso es lo que le ha ocurrido Manolo Carlos a nuestra invitada. Ana, buenos días. Decía antes que aún se ven las marcas. Noelia, no vamos a contar dónde estamos en este directo por motivos de seguridad, porque aún sigues con el miedo en el cuerpo. Cuéntanos qué ha pasado. Pues nada, llegué a casa, me encontré la puerta abierta, todo revuelto y que me faltaba... Ahí está el último retirón. Sí. Es muy importante. Ese es el primer fallo. Claro, salí con prisa, no eché la llave y nada, pues la tele, dinero, algunas joyas que tenía de mi madre, pues... La tele no está, porque hay que contar también, Noelia, que este tipo de robos, Manolo, suelen ser robos rápidos, en una mañana pueden robar entre cinco o seis casas. Y generalmente no van a por las teles, es decir, generalmente lo que el ladrón quiere es lo que puede realizar rápidamente. ¿Qué se puede vender rápidamente? Las joyas, que va un perista, que funde el oro y la quita las piedras y ya está, y el dinero. Porque la televisión, hombre, pues hoy en día todo el mundo tiene televisión y es bastante difícil de colocar una televisión y luego que tienes que llevar la televisión a la televisión a la televisión a la televisión. Y es más engorroso para llevarla. Y sobre todo que te pueden descubrir más rápidamente, pues si tú te metes las joyas del dinero en el bolsillo y bajas por esa escalera, nadie va a saber. Cuéntanos, Noelia. Que estamos hablando de puertas, hemos visto una que habitualmente es la que tenemos todos en casa, o sea, todos tenemos que preocuparnos, ¿no? Trasládale esta duda a Manolo. Todos tenemos... Sí, me pregunta Noelia, que es una puerta que tenemos habitualmente en casa, que con lo cual es un problema más común de lo normal. Mucho más común de lo normal. O sea, nos ahorramos en la cerradura, muchas veces nos queremos ahorrar, pues no sé, X pesetas. Y al no ser una cerradura de seguridad, pues tiene todos esos problemas. Carlos nos ha traído algunas plicas... Fíjate, Noelia, esta cerradura, que vamos a ver ahora, es una cerradura de seguridad, Carlos. Sí, por ejemplo, esta cerradura ya trae un sistema, trae muchos pitones, por lo tanto, este sistema es muy complicado de realizar técnicas como el bumping o el ganzuado. Trae también elementos de seguridad antiestracción, como estos sistemas de piezas aceradas, que lo que hacen es dificultar que se pueda partir, que se pueda romper. Entonces, ya con una cerradura de este tipo, de las cuales en el mercado hay varias de diversos fabricantes, podríamos proteger muchísimo más una puerta sin tener que modificar excesivamente la misma, ¿no? Carlos, una preguntita. ¿Qué diferencia puede haber entre una cerradura mala, una de esas que llaman guarripén, los castizos, y una cerradura como Dios manda? Pues más o menos en el orden de entre 50 y 100 euros aproximadamente. Que merece la pena, si tú te lo esperas ahora, no... No, desde luego la voy a cambiar, pero en cuanto pueda. De hecho, nos contaba Noelia, nos contaba Ana, que lo peor ahora, Manolo, es el miedo, porque han entrado una vez y dice que ella duerme aquí al lado de la puerta y que... Te cuesta ahora incluso conciliar el sueño. Sí, la verdad es que, hombre, por lo menos no estaba en casa, pero ya te da el miedo de que vayan a entrar cuando estés en casa. Bueno, tú este centro de casa que sería mucho peor. Manolo, para acabar... Una violación de tu intimidad y lógicamente eso te preocupa muchísimo. Para acabar, Manolo, consejos sencillos y rápidos y como resumen, para estar seguros en casa con la cerradura. Muy sencillo, estar siempre con la cerradura echada. La cerradura echada. La cerradura echada. Y ojo, cuidado, que Carlos, que es un experto en cerraduras, que tenemos la suerte de que de que ha querido venir hoy con nosotros y nos está explicando muchas cosas, lo puede decir mejor que yo. Cuidado con las cerraduras de seguridad, cuidado con las puertas de seguridad. Si una puerta de seguridad no la ha instalado una persona que sepa de lo que va, en caso de incendios se puede dilatar el metal que lleva dentro y se convierte en una jaula que no nos va a dejar salir. Nos vamos a quedar encerrados en toda la casa. O sea, cerrar la puerta siempre, poner una puerta adecuada, poner una cerradura como Dios manda y luego rezar un poco, porque desde luego los delincuentes... Seguro, seguro, no hay nada que no. En cualquier caso, Noelia, que todo el mundo en casa, también nosotros, revisemos las cerraduras también tú, Ana, porque cualquiera estamos a merced de estas bandas que, como decimos, en una mañana pueden robar entre cinco o seis casas. Ya te digo, en una hora, en este directo que hemos hecho, una casa podría haber sido robada. Tremendos esos datos. Gracias, Jero, Manolo, Carlos y Ana por ponernos sobre todo en situación. Tenemos que tener mucho cuidado.